Si eres nuevo en el mundo del cómic y no sabes por dónde comenzar, aquí te diremos cuáles son las mejores historias de tus superhéroes favoritos, así que deja de hacer lo que hagas que ya comienza Villians TV. Bienvenidos a Villians TV, el mejor canal de cómics narrados en el internet. Hoy continuamos con el tercer número de la primer familia de Marvel, donde muchas cosas comienzan a tomar un rumbo más definido y nuestros superhéroes se convierten en íconos. Y sé que no todo mundo es fan de los cuatro fantásticos, pero créanme que de a poco irán agarrándoles cariño, sobre todo cuando comencemos a unir historias con los Vengadores, Hulk, Spider-Man y demás héroes. Antes de comenzar, te invitamos a que visites nuestros otros canales, hablemos de cine, hablemos de series y hablemos de cómics. Dejamos las ligas en la descripción. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Los cuatro fantásticos han asistido a un espectáculo, un show del autodenominado Miracle Man, quien al verlos, comienza a provocarlos, con actos de exhibicionismo que sacan en sus cabales a Veng. Aprovechándose de esto, Miracle Man le pide aceptar un reto, donde hay que romper un tronco. Ben, haciendo gala de su fuerza bruta, lo rompe, aunque con ciertas dificultades, a lo que Miracle Man responde partiendo el tronco con un solo dedo. Ben piensa que esto es una farsa, y se abalanza sobre él, dándole un golpazo que ante los ojos atónitos de todos los asistentes, no le hace ni melle, desatando aún más la furia de Ben, quien es contenido por sus amigos. Tras lo sucedido, los cuatro fantásticos vuelven a su cuartel, pero Reed está preocupado, pues la exhibición de poderes vistos hoy fue demasiado, hasta para ellos. Su único consuelo es que Miracle Man es bueno. O bueno, eso parece. Johnny prende la televisión y se da cuenta que están transmitiendo la premiere de una película sobre un monstruo. De entre la multitud, aparece Miracle Man, y con un movimiento, hace que una estatua gigante del monstruo de la película comience a hacer destrozos. Y así como esto comenzó, esto termina. Reed llama al comisionado de policía, quien le dice que ha recibido una nota de Miracle Man, diciendo que le declara la guerra a los seres humanos y que va a conquistarlos. Los cuatro fantásticos se alistan, es momento de ser superhéroes, y de paso, estrenar los nuevos uniformes que Sue ha creado para ellos. El equipo se separa, para así cubrir más terreno en la búsqueda del monstruo y de Miracle Man. El primero en avistarlo es Reed, quien realiza un intento por detener al monstruo, pero este es vano, ya que en la escena aparece Miracle Man, quien le lanza un ladrillo a Reed para dejarlo fuera de la jugada. El comisionado regaña a Reed, pues no puede creer que haya dejado escapar al villano. En otra parte, Johnny encuentra al monstruo atacando una instalación nuclear y trata de detenerlo. Al mismo tiempo, al lugar llegan Sue y la Mole, quien rompe su uniforme pues casi no se puede mover y le pide a Sue que se esconda, ya que si el monstruo está en este lugar, Miracle Man no debe de estar lejos. Pero antes de que la Mole pueda ayudar a Johnny, este destruye a la criatura. Miracle Man ataca a Johnny y lo hace caer. La Mole se abalanza contra Miracle Man, pero es inútil, con un movimiento de mano la tierra se abre y aprisiona a la Mole. Sue, que ha estado escondida todo este tiempo, decide ir por Miracle Man, y cuando este comienza su escape con su botín, Sue se vuelve invisible y se sube de polizón en el camión de carga que Miracle Man maneja, mejor dicho, que ha robado, con la promesa de contactar al equipo una vez llega al escondite secreto de este villano. En el cuartel de los cuatro fantásticos, la Mole, Johnny y Reed aguardan una señal de Sue, y mientras esperan, la cosa se vuelve a calentar, pues nuevamente, Ben manifiesta su descontento con la situación de los poderes que le tocaron, a lo que Johnny responde burlándose, e inicia una pelea en la que Reed debe intervenir. Y la cosa es que, estos descontentos de la Mole, realmente están poniendo en riesgo al equipo. En otra parte, Sue ha llegado a un tiradero de autos, donde Miracle Man está tratando de esconder el tanque atómico que ha robado, y aunque Sue ha sido cuidadosa, un perro la detecta a pesar de estar en modo invisible, lo que llama la atención de este villano, quien usando sus poderes la hipnotiza, y la hace mandar una señal a sus demás compañeros. Los primeros en acudir al llamado son Reed y la Mole, quienes son recibidos a punta de balazos, y aunque estos resisten, Miracle Man no desiste, y corre junto a Sue al tanque atómico. Johnny llega al lugar, y le dice a Reed y la Mole que no usen el helicóptero en el que llegaron, pues Miracle Man lo dañó, así que este trío toma un auto y comienza una persecución, en la que pierden una llanta, obligando a Reed a volverse una llanta para que el auto no quede inservible. Pero esto es una solución temporal, Johnny se lanza contra el tanque y provoca una explosión que ciega temporalmente a Miracle Man, lo que facilita su detención. La Mole no está conforme, pues recuerda las humillaciones que este villano le hizo en el espectáculo, y cuando se dispone a golpearlo, tanto Johnny como Reed lo detienen, pues podría matarlo. Reed le pide que libere a Sue de la hipnosis, y entonces revela que sabe el secreto de sus poderes. Él no es un hombre milagro, es un simple hipnotista que está usando esta treta para lograr engañar a todo mundo. Con el villano sometido, el día fue salvado, pero el equipo está roto, pues Johnny ha renunciado, ya que la situación con la Mole se ha salido de control. ¿Qué les pareció? Este fue el tercer número de los 4 Fantásticos, donde pudimos ver por primera vez sus emblemáticos uniformes azules, el edificio Baxter y el Fantastic Car, y donde además, vemos a un equipo pasando por problemas de convivencia, que los vuelven más realistas y que muestran que no todo en este tipo de historias debe ser perfecto. No se pierdan los próximos videos, porque se viene el regreso de Namor, y la primera aparición del mejor villano de Marvel, Doctor Doom. Nos vemos en otro videoblog de Villians TV, y recuerda que con nosotros, estás a un click de tener tus cómics. Chao.